Hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches Buenas noches Continuamos con la tercera semana de clase Vamos a esperar unos minutos que se conecten Un poco más de participantes Estas son las 8 en punto En los próximos minutos se van a conectar los demás Buenas noches Luis Tenemos el tema, si ustedes lo han podido ver en la plataforma Buenas noches Maybelline El tema es bastante corto Pero yo tengo preparado bastante trabajo para este día Todas las opciones que podemos utilizar En cuanto a los vínculos e hipervínculos Para trabajar en los libros de Excel Así es que vamos a comenzar En lo que los demás se van conectando a la clase de este día Para que nos alcance el tiempo Y podamos hacer los diferentes ejercicios Vamos a ver la información de la plataforma Espero que todos hayan resuelto el laboratorio del día de ayer Que contiene la información acerca de la validación de datos Que trabajamos el día de ayer Y terminamos ya lo que son los laboratorios Al menos el primero Sí, dice Maybelline Muy bien A recordarle Que hay que llevar la información al día Ya que ellos escribieron en el grupo el día de ayer Que iban a revisar la plataforma Para ver cómo van cada uno de ustedes Con sus diferentes notas Siempre recordarles que en la pestaña progreso Ustedes pueden entrar Y ahí pueden ver toda la información Ya deben de tener la primera y segunda semana Completadas aquí con esas Este es un gráfico de columnas que se va llenando Entonces si ustedes tienen el 100% de nota en los laboratorios Pues debe de pasar esta nota mínima que es del 80% Esta también debe de estar ya completa Porque es la del examen de medio curso Y ya ustedes tienen que ir viendo ahí Las notas respectivas que ustedes van obteniendo A lo largo del desarrollo de este curso En la semana 3 que estamos trabajando por ahora ¿Verdad? Únicamente hemos desarrollado el laboratorio del día de ayer Hoy no vamos a hacer Porque el laboratorio incluye el tema que tenemos Para el día de mañana Tiene los hipervínculos y tiene las opciones de seguridad en el libro Y ese es el tema que vamos a trabajar el día de mañana Entonces hoy solo vamos a trabajar con la plantilla de trabajo Que es acerca de los vínculos y los hipervínculos Que a la larga viene siendo lo mismo Que no es más que un enlace Que creamos Tanto a las hojas de cálculo como a otros archivos Y el objetivo dice Dar a conocer a los participantes El uso de hipervínculos en las hojas de cálculo Para navegar en el libro de trabajo Dice que estos hipervínculos son útiles Cuando tienes un libro de Excel Con gran cantidad de hojas a las que deseas acceder rápidamente Es posible crear un índice en la primera hoja del libro Que nos permita encontrar y activar fácilmente Cualquiera de las hojas restantes Crear índice de hojas Dice lo más común es tener en una hoja insertada Al principio de nuestro libro Donde colocaremos los hipervínculos Al resto de las hojas de cálculo La creación del hipervínculo es muy sencilla Ya que solo debemos hacer clic derecho Sobre la celda indicada Y seleccionar la opción de hipervínculo Posteriormente se va a abrir este cuadro de diálogo En el que tenemos que seleccionar El texto El cual deseamos utilizar como hipervínculo ¿Verdad? Que es la palabra que aparece subrayada Y de color azul Eso lo vamos a escribir en el apartado texto También es importante algo que casi nunca se configura En los hipervínculos Y es este botón que dice información en pantalla Ese botón se utiliza para que cuando nosotros señalemos ¿Verdad? Con el puntero del mouse El hipervínculo No nos muestre toda la ruta Hacia dónde está ubicado ese hipervínculo Sino que nos diga ahí pues la información que nosotros queremos Que él muestre Como por ejemplo Ir a la hoja tal Ir a la página tal O a la celda tal ¿Verdad? Si esta información en pantalla no se configura Posteriormente les voy a mostrar todo lo que aparece La ruta del nombre del archivo de la hoja Y toda esa información La cual pues no se ve mal que la muestre Pero para eso está esta opción Para que la configuremos Y se vea nada más Hacia dónde vamos a hacer el hipervínculo En este caso son hipervínculos A ese mismo documento Por lo tanto aquí vamos a elegir La hoja hacia dónde vamos a crear Ese hipervínculo En el apartado escriba la referencia de celda Ahí predeterminadamente se muestra ya A1 Para que la Cuando abramos ¿Verdad? O el enlace nos lleve a esa hoja Pues nos abra lo que es el inicio de la De la hoja en la celda A1 Pero cuando creamos hipervínculo Dentro de la misma hoja de cálculo Como por ejemplo para desplazarnos de arriba Hacia abajo porque tenemos bastante información Y no queremos estar utilizando Ni la barra de desplazamiento Ni la ruedita o el scroll ¿Verdad? Del mouse Entonces creamos hipervínculo Dentro del mismo documento Para ir de manera fácil Hacia abajo donde se tiene la información Y de la misma manera pues cuando ya estamos allá ¿Verdad? Por la fila 500, 1000, 2000 De una hoja de cálculo Para no tener que estar con el mouse De nuevo yendo al inicio ¿Verdad? Ahí podemos crear otro hipervínculo Que nos lleve de manera rápida Hacia arriba Lo que hacemos en las páginas web ¿Verdad? Cuando estamos en el internet Utilizando las páginas web Y vemos ahí la diferente información Pues ahí hay vínculos Que nos llevan rápidamente De arriba hacia abajo Incluso hacia otras páginas ¿Verdad? Y ese es el objetivo de los vínculos Permitirnos movernos O navegar de manera rápida Dentro de los documentos O las páginas En ese caso Pues que son del internet Dice Este cuadro de diálogo Nos permite crear un hipervínculo A una celda Dentro de la misma hoja O una de las hojas De nuestro libro Que es precisamente La opción que utilizaremos En nuestro índice Después de haber hecho La selección adecuada Debemos hacer clic En el botón aceptar Para crear el hipervínculo De la misma manera Podemos insertar un vínculo En cada una de las hojas De destino Hacia donde nos va a llevar El hipervínculo Para que nos lleve De regreso al índice De manera que se facilite La navegación Entre todas las hojas Que contiene El libro de trabajo Vamos a ver el video Y luego va Aquí está La plantilla de trabajo Dice índice A las hojas de cálculo Esta es la que yo he descargado Solo que cuando se las muestre Ustedes van a ver Que yo ya la personalicé Y tengo en cada hoja Diferentes formas De cómo crear los índices En esta cuando ustedes la abran Únicamente va a aparecer La primera hoja Donde dice índice Y están aquí para crearlos Pero yo como les digo Ya la he personalizado Y en cada una de ellas Tengo diferentes opciones Para que aprendamos A crear los hipervínculos De diferentes maneras Veamos el video Y después vamos a comenzar A trabajar Hola Bienvenido a tu clase De Excel Intermedio Te saluda Elizabeth Guillén Este día Vamos a trabajar Con la creación De índices Con hipervínculos Cuando tenemos Un libro de Excel Con una gran cantidad De hojas de cálculo A las que deseas Acceder rápidamente Es posible crear Un índice En la primera hoja Del libro Que nos permita Encontrar Y activar Fácilmente Cualquiera de las hojas Restantes Lo más común Es tener Una hoja insertada Al principio De nuestro libro Donde colocaremos Los hipervínculos O vínculos Al resto De las hojas La creación Del hipervínculo Es muy rápida Y sencilla Y lo vamos a trabajar A continuación En este libro De trabajo En el cual Tenemos Las hojas De cálculo Ya insertadas En el libro Como lo puede ver Aquí Tenemos Los diferentes Meses del año Y luego Posteriormente Iniciamos Con diferentes Años Al inicio He insertado Una hoja A la cual He llamado Índice En la cual Voy a crear Los diferentes Vínculos Hacia Las hojas De cálculo De este libro Cuando tenemos Un libro Con muchas hojas De cálculo Se activan Estos botones En la barra De etiquetas Que nos permiten Desplazarnos De manera rápida Sobre las hojas Que se esconden A partir De las que ya No están visibles En el ícono De crear Nuevas hojas Comenzamos Entonces El ícono De vínculo Se encuentra En la pestaña Insertar Una vez Que hagamos Doble clic Sobre él Se abre El cuadro De diálogo De insertar Hipervínculo Primero Tenemos que Identificar Que los vínculos Que vamos a crear Deben de ser Dentro De este mismo Libro De trabajo Por lo tanto Vamos a activar La opción Lugar De este Documento Ahora Nos muestra Los diferentes Lugares En este caso Son las hojas De cálculo Que contiene Este libro Vamos a seleccionar La primera Hacia la cual Queremos establecer Este vínculo Y va a ser Hacia la hoja Llamada Enero Ahora En el apartado Texto Debes escribir Lo que quieres Que se muestre Para establecer Ese vínculo En este caso Voy a escribir El nombre De la hoja Que se llama Enero Es muy importante Nombrar A las hojas De cálculo Con el contenido Que estas tienen Hacemos click En el botón Aceptar Y ahora vamos a Probar Nuestro vínculo Como pueden ver Ahora estamos En la hoja De cálculo Llamada Enero Vamos a hacer Otro ejemplo En este caso Vamos a crear De nuevo El vínculo Hacia la hoja Llamada Febrero Primero La seleccionamos Y posteriormente Escribimos El nombre Que queremos Que funcione O que se active Como vínculo Hacemos click En el botón Aceptar Y ya tenemos Nuestro Hipervínculo Hacia la hoja Del mes De febrero Como puede ver Al hacerle un click Sobre ese vínculo Nos movemos Hacia la hoja Del mes De febrero Debemos de continuar Realizando este proceso Hasta agregar Los vínculos Hacia cada una De las hojas Que contenga El libro De trabajo También Puedes crear Una hoja Al final Del libro Que contenga Los vínculos Para regresar Al inicio Por ejemplo Estoy en la hoja 2017 Puedo crear Un vínculo Que me dirija Al inicio Del libro En este caso Voy a establecer La hoja Índice Y lo tengo Ya en la hoja Llamada 2017 Como pueden ver Tengo los vínculos Para ir Y venir En este libro De trabajo Y así Poder desplazarme De manera Mucho más fácil Y rápida Este ejercicio Lo puedes aplicar En esta plantilla De trabajo Que encontrarás Posteriormente A este video Muchas gracias Por tu atención Prestada Nos vemos En la próxima clase De Excel Intermedio Muy bien Comenzamos entonces A trabajar Yo ya tengo Esta plantilla Descargada Por aquí Como les mencioné Yo ya la modifiqué Un poco Aquí tengo Lo que es La hoja La llamada Índice Vamos a ver Estoy hasta abajo Aquí vamos a hacer Unos ejercicios De lo que hablaba En el video De los índices A las diferentes Hojas de cálculo La siguiente hoja Yo la he llamado Ya enero Las he nombrado Las diferentes hojas Con cada uno De los meses Del año En esta dice Que son los vínculos Con formas Otra forma De representar Los vínculos ¿Verdad? Y principalmente Si vamos a A crear Los índices Puedes utilizar Diferentes formas Como por ejemplo Esta imagen Miren Esta imagen Dice que Tiene un hipervínculo Para ir A la hoja De diciembre Ahora lo que me falta Aquí agregar Es el vínculo Para regresar Esto está En la hoja De enero Y aquí está El índice Dice Ir a índice Este sí es Para ir Al inicio ¿Verdad? Si ustedes se fijan Este es un índice Que lo que contiene Es Una forma Esa es una De las formas ¿Verdad? Que dispone No solo Excel Sino que Son de De Office ¿Verdad? Que las encontramos En Word En PowerPoint Y lo que he utilizado Pues es un rectángulo Para personalizar El hipervínculo Por eso el encabezado Dice Vínculos con formas En la siguiente Tengo los vínculos Con la función Hipervínculo Excel Además de disponer De la herramienta De hipervínculos También incluye Lo que es Una fórmula ¿Verdad? Llamada Hipervínculo La cual solo tiene Dos argumentos Que son La dirección Hacia donde va Se encuentra El archivo Al que va a ser El vínculo Y El segundo argumento Pues es En ese caso El nombre O la palabra Que va a utilizar Como hipervínculo En este caso He hecho dos Hipervínculos Y vean Esto es lo que les Digo que se muestra Cuando el hipervínculo No tiene configurada La opción Para mostrar En la pantalla Es toda esa dirección En este caso No lo he configurado Porque lo he hecho Con la función Hipervínculo En el caso De Los hipervínculos Que se crean Con lo que es La herramienta Hipervínculo Pues ahí Si nos muestra La opción Mostrar en pantalla Y entonces Ahí le ponemos ¿Verdad? Por lo general Se le pone Ir a Y ya con eso Pues no nos muestra Todo lo que es Esta dirección En el caso De la función Hipervínculo Podemos hacer Hipervínculos A archivos O hipervínculos Hacia página web Que Claro Tenemos que tener Acceso al internet Pues para que la página Nos conecte ¿Verdad? Nos cargue Entonces estos son Los hipervínculos Con la función Hipervínculos En este otro En la hoja de marzo Tengo los vínculos Con la herramienta De hipervínculo Que es la que se encuentra ¿Verdad? En la pestaña Insertar Y es donde lo hacemos Ya con esta herramienta En el caso de Este La hoja de abril He agregado Tres hipervínculos Que son dentro De la misma hoja De cálculo Por ejemplo Tengo tres Tablas de ventas Y en este caso Pues he hecho El hipervínculo Por ejemplo Para movernos Hacia La página O la tabla Perdón Donde está La venta Del medenero En este caso Si ustedes se fijan Esta tabla de ventas Está En la fila 100 Tengo el hipervínculo Para irme al inicio De nuevo Y tengo también El hipervínculo Para que me mueva De manera rápida Hacia la venta Del mes De febrero Que en este caso Se encuentran En las filas 300 Es lo que les digo Cuando tenemos Mucha información Y no solo En el libro Sino que en una hoja De cálculo Para no estar Con la barra De desplazamiento O con la ruedita Del mouse Haciendo esto Desplazándonos Hacia arriba O hacia abajo Pues podemos utilizar También lo que son Los hipervínculos Este es el siguiente Que dice Ventas del mes De marzo Y esta Este cuadro Con estas ventas Correspondientes Al mes de marzo Las he venido A colocar En lo que es La fila 100 De esta misma Hoja de cálculo Llamada Abril Y en cada una De ellas Pues he puesto El hipervínculo ¿Verdad? Para ir Al inicio O sea hacia arriba Que donde se encuentra El inicio De la hoja Entonces vamos A comenzar Vamos a ir Practicando Cada uno De estos Hipervínculos En el video Solo Siempre les digo Que por cuestión De tiempo ¿Verdad? Ahí no se pueden Explicar muchos Para eso tenemos La hora De la clase Para que ahí Podamos alargarnos Y ver las diferentes Formas que nos permite Trabajar el programa De Excel O que son los Hipervínculos O vínculos Que a la larga Pues viene siendo Lo mismo ¿Verdad? Independientemente De cualquiera De las dos palabras Que utilicemos De hecho Aquí en la herramienta Que se encuentra En la pestaña Insertar ¿Verdad? Aquí el ícono Que nos muestra Dice Vínculo Y al seleccionarlo Dice agregar Un hipervínculo Crea un vínculo En el documento Para el acceso rápido A páginas web Y archivos Los hipervínculos También le pueden Llevar a otros lugares De los documentos Entonces ahí Esa herramienta Es la que vamos A utilizar Además de la fórmula Y además De las otras opciones Como lo tengo En cada una De las hojas Comenzamos entonces Con el índice ¿Verdad? Esta es la La hoja 1 Y aquí tenemos Todas las hojas Pues lo que les menciono En el video Que cuando ya las hojas Son demasiadas Si no están Todas visibles Se utilizan Lo que son aquí Los botones De etiqueta ¿Verdad? A través de los cuales Pues nos desplazamos A la izquierda Y a la derecha Para que las demás hojas Pues que están ocultas Se puedan visualizar ¿Verdad? Pero cuando ya tenemos Los vínculos Ya no necesitamos Utilizar estos botones Porque ya tenemos Aquí los enlaces Para movernos A las diferentes hojas Y esto es lo que les digo Miren Ahí nos muestra Toda la dirección Dice que es un archivo Que se encuentra En la unidad C El usuario ¿Verdad? Elizabeth En el escritorio Dice Excel Guardada Esa es la carpeta Excel Nuevo curso Índice a las hojas De cálculo Que es el nombre Del archivo Esa es la hoja De enero Hacia donde está El hipervínculo Que es la hoja De enero Y todavía le agrega Lo que dice Haga clic Una sola vez Para seguir Haga clic Y mantenga presionado Entonces para evitar Que nos aparezca Toda esa información Vamos a configurarlos Vamos a comenzar Entonces Aquí tengo ya La hoja de enero Entonces voy a hacer Lo que es La hoja de febrero Lo podemos hacer Haciéndole clic ¿Verdad? En la pestaña Insertar Y en el icono De vínculo O lo hacemos Directamente A través del menú Contextual Del clic derecho Cuando ya tenemos La celda Seleccionada La última opción De este menú Dice Vínculo Y nos abre Pues la misma El mismo cuadro De diálogo En el cual Vamos a seleccionar Primero ¿Verdad? Tenemos que estar Ubicados En el apartado Que dice Lugar De este Documento Porque los que son Fuera de los documentos Como a correo electrónico O otros archivos O páginas web Utilizamos entonces La primera opción Que dice Archivo O página web Existente Pero en este caso Que dentro De este mismo documento A pesar de que es A otra hoja De cálculo Utilizamos La opción Que dice Lugar De este documento El texto Que quiero Que O la palabra Que quiero utilizar Como enlace ¿Verdad? En este caso Pues le voy a poner Febrero Para indicar Que con este Vínculo Nos movemos Hacia la hoja De febrero Y aquí está El botón Que les digo Que se configura De información En pantalla Al hacerle clic Le va a abrir Perdón Este otro Pequeño cuadro De diálogo En donde dice Establecer la información En pantalla Para el hipervínculo Para evitar Que nos aparezca Toda esa dirección Entonces aquí Le ponemos ¿Verdad? Puede ser Ir a Hoja de Febrero Aceptar Y ahora Aquí donde dice Escriba la referencia De la celda Aquí es Hacia donde Queremos Que nos abra Dentro de Dentro de Esa hoja ¿Verdad? Porque no es lo mismo Que nos abra Directamente La hoja De cálculo En la celda A1 Que es la Predeterminada O si de una vez Queremos que nos abra Por ejemplo En la celda A100 Aquí seleccionamos La referencia Que en este caso Va a ser A La hoja De febrero Y una vez Seleccionada Pues le hacemos Clic En aceptar Mira No 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 caemos ¿Verdad? Al inicio De la hoja De cálculo Sino que ya Caemos En la fila 100 De la columna A También podemos Cambiar Me voy a ir De nuevo Al inicio Si lo queremos Modificar ¿Verdad? Porque queremos Hacerle algún Cambio En cuanto a la Palabra O en cuanto A la celda En la cual Nos abre Le hacemos Clic Derecho Y aquí tenemos La opción Para quitar El hipervínculo Abrirlo Que es Activarlo De nuevo Y en Modificarlo Podemos Venir A Cambiar En este caso Por ejemplo Quiero que Me abra En la celda Por ejemplo M 500 Está seleccionada Siempre La hoja De febrero Que es En la cual Quiero Enlazarme Aceptar Y Ahí tenemos ¿Verdad? Si ustedes Se fijan Lo que hace Es marcar La celda En la cual La La Establecí La referencia Aquí está La columna M Y aquí Tiene Marcada Ese recuadro Me indica Que me ha Activado La celda En este caso M 500 Entonces Los hipervínculos No solo son Directos Hacia la hoja Sino que También podemos Establecer Lo que es Hacia donde Queremos Establecerlos Vamos a Continuar Entonces Aquí Haciendo Uno Cinco Ejemplos De este Hipervínculo Y posteriormente Paso Al siguiente De nuevo Este dice Texto En este Caso Va a ser La referencia Hacia la hoja De marzo Información En pantalla Irá Hoja De marzo Aceptar Busco En este Listado La referencia De la celda La selecciono Y aquí Tengo ya El hipervínculo Para La hoja De marzo En esta Hoja Yo ya Tengo El hipervínculo De los ejercicios Que he hecho Anteriormente Y me lleva Al inicio Solo que Me lleva Al inicio A la referencia De la celda A 50 Enero Febrero Marzo Voy a hacer Aquí Hacia Perdón Dígame Una consulta Y para hacer Este proceso Obligatoriamente Tiene que ser En una sola celda O pueden hacerse En celdas combinadas Sí Pueden hacerlo A celdas combinadas Recuerde que cuando Usted combina Las celdas Siempre le queda Asignado El nombre De esa combinación De celdas Siempre le va A mostrar La referencia De la primera Celda Que incluye Esa combinación Por ejemplo Se unifica Entonces Sí Al hacer las combinadas Se unifica Sí Pero el nombre Queda siempre Haciendo referencia A la primera Celda Sí Por ejemplo Aquí Mire Yo tengo Combinada Y centrada Este grupo De celda De la B A la G Filas 1 Fila 2 3 Y 4 Para colocar Este encabezado Entonces ¿Cuál referencia De celda Usted va a utilizar? Usted lo que tiene Que hacer Es seleccionar Todas las celdas Que tiene Seleccionadas O que tiene Unificadas Y ver aquí En el cuadro De nombre Cuál es la referencia Que le muestra Si usted se fija Dice B2 O sea Que ella identifica Que la B La columna B Y la celda 2 Es la referencia De todo esto A pesar de que Está combinado Y centrado Esa sería La principal Entonces Toma el primero Sí Tomar Sí Tomar ese Ese primer rango Por ejemplo Aquí Mira Siempre le va a decir B2 Ahora Vamos a ver Si yo vengo Y selecciono De ti aquí Todo este grupo De celdas Siempre le va a decir El dato De la primera En este caso Es la primera columna Que es G Y la primera fila Que es 2 Ella siempre va A mantener Ese rango Ahora Diferente es Si usted viene Y aquí le asigna Un nombre Pero eso no se utiliza Para los hipervínculos Sino para hacer Referencias Con funciones ¿Verdad? Para hacer referencias Con los hipervínculos Basta con que aquí Usted ponga la referencia De la celda G2 Y ahí le va a hacer El hipervínculo Hacia ahí se lo va A llevar Gracias Bueno Continuamos Entonces Les decía Que aquí voy a hacer Ya el hipervínculo De diciembre Para pasar A los siguientes Ejercicios Entonces aquí Voy a utilizar Ya lo que es El mes de diciembre Siempre ¿Verdad? Le coloco La información En la pantalla Ir a Hoja Diciembre Y aquí lo vengo A seleccionar Yo creo que En cuanto a esta forma De hacer el hipervínculo Creo que estamos Claro ¿Verdad? No sé si hay dudas Para avanzar Con los otros ejercicios Aquí tenemos Entonces ya Lo diferente ¿Verdad? Y en el de diciembre No lo voy a continuar Haciendo Hacia todas las hojas Para poderme Ir ya Hacia los otros Ejercicios Entonces me quedo Con esta Esta como les decía Es la forma ¿Verdad? Aquí pues lo que Tenemos que hacer Es personalizarlos Y ordenarlos De manera pues Que se vean Agradables ¿Verdad? Y que Tenerlo Hacia todas las hojas En las cuales Tenemos información Además de que Las hojas Que ya no se muestran Aquí en la barra De etiquetas Como en este caso La de diciembre Pues hacer el hipervínculo Para ir y venir Porque si no Siempre tenemos Que movernos Hacia estos botones Para poder Ir al inicio Voy a pasar A la hoja De enero En donde tengo El hipervínculo Con lo que es La imagen ¿Verdad? Predeterminadamente Siempre utilizamos Lo que son Las palabras ¿Verdad? Esa palabra Que establecemos Pero a veces Este también Es Para darle Una mejor presentación Podemos utilizar Como en este caso Que he agregado Esa imagen O como en este otro caso Que dice Vínculos con formas Estas son Las diferentes Formas Que utilizamos Que tenemos Como se los mencionaba En la pestaña Insertar En el apartado De ilustraciones Aquí la forma Donde tenemos Los que son Rectángulos Flechas Diagramas Cintas Etcétera Diferentes ¿Verdad? Entonces yo El que he agarrado Es este Rectángulo Lo dibujo Le personalizamos ¿Verdad? Lo que es El El color Y Dentro de esta forma Pues escribimos ¿Verdad? Sin tener Ningún Problema Esa dice Índice Esta la voy a hacer Hacia Septiembre Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer Para agregarle A esa forma El hipervínculo? Únicamente La selecciona Y de nuevo ¿Verdad? A través Vamos a ver A través del menú Contextual Del clic derecho Ahora Como esta es una forma Nos van a aparecer Otras opciones Relacionadas A esa figura Y No se encuentra Al final La opción De vínculo Sino que la encontramos A casi aquí En medio Entonces Le hacemos Clic ¿Verdad? Y esa forma Es la que va a quedar Establecida Como Hipervínculo En la hoja De septiembre A donde quiero Que me lo abra Siempre En la referencia De la celda A1 Voy a seleccionar Aquí El mes De septiembre Y le voy a colocar También Información En pantalla Para que no me aparezca Toda esa Descripción Aquí le voy a colocar Ir a O le colocamos Solo septiembre O le colocamos Pues hoja de septiembre ¿Verdad? Ahí es opcional Aceptar Entonces Este Cuadrito O este rectángulo Pues ya funciona Como Hipervínculo Miren En cada uno De ellos Ya los tengo Personalizados Con la información De la pantalla ¿Verdad? Además de La palabra Que ella dice Hacia donde me va a llevar Pues ahí dice También ir a En este caso Pues va a ser La hoja De septiembre Vengo a hacer Aquí de nuevo La figurita ¿Verdad? Podemos utilizar Cualquiera de ellas Voy a cambiar Aquí A un Círculo También podemos Utilizar La flecha ¿Verdad? En el caso Para moverse Hacia arriba Le voy a Agregar Esta dice Septiembre Necesito Aquí el Hipervínculo Para irme Al Inicio Que en este caso Es el índice Aquí la personalizamos Como toda una Forma que es En cuanto a los Efectos De color Texto Y de nuevo Para agregarle El hipervínculo ¿Verdad? Clic derecho Sobre ella Y clic en la opción Vínculo Y aquí Hacia donde Queremos Irnos En este caso Si ustedes Se fijan No aparece Activa El apartado De texto Porque como Ella es Una Una forma ¿Verdad? Entonces Cuando nosotros Lo hacemos Sin figuras Sino que con Palabras Aquí colocamos La palabra Que nos va A servir Como vínculo Pero en este caso Como la figura Es la que va a servir Como hipervínculo Pues entonces Ya no tenemos Que agregar Ningún texto Solo tenemos Que seleccionar Hacia donde Queremos Movernos Con ese Hipervínculo En este caso Creo que era Febrero ¿Verdad? Si lo voy a hacer Hacia febrero Para tener En todas las hojas No le voy a colocar La información En pantalla Lo voy a dejar Así Aceptar Y Me vengo De la hoja En la que estaba ¿Verdad? Que es la de Enero De septiembre A enero Si ustedes se fijan Miren Ahí está Toda la información Que les va a mostrar Cuando no personalicen Lo que es la información De la pantalla Igual Toda la dirección Del archivo Y hacia donde Nos vamos A mover Entonces Estos son Y una vez Que ya tiene Esta forma ¿Verdad? Solo las puede Copiar Y pegar Y comienza Ya a personalizarlas En cuanto a Agregarles Lo que es El hipervínculo No necesita Estarlas haciendo De una en una Sino que solo Las copia Y las pega Y de esa manera Pues ya va Personalizándolas Estas ¿Verdad? Van a quedar Con el mismo Hipervínculo Porque no se los He modificado No se los He personalizado Y en las Las imágenes Igual ¿Verdad? Lo vamos Quiero ver Voy a pegarla Le voy a hacer Clic derecho Le voy a quitar El hipervínculo Para que solo Sea una imagen En una vez Que se lo hemos Quitado Ya no lo va A abrir ¿Verdad? Ahora pues Lo voy a Se lo voy a poner A esta otra Esta lo tiene Veamos Esta lo tiene Hasta la hoja De diciembre A esto Se lo voy a poner En la hoja De noviembre Clic derecho Sobre la imagen Clic en la opción De vínculo Igual En cuanto a la imagen Y las formas Le va a aparecer Desactivado La opción Que dice texto Lo que si podemos Es ponerle La información En pantalla Este le voy a Colocar Ir a noviembre A la hoja De noviembre Aceptar Y aquí busco La hoja De noviembre Y aceptar Ahí tenemos Ya el hipervínculo Ahora en noviembre No tenemos Hipervínculo Para regresar En diciembre En octubre En septiembre Tenemos Entonces aquí Nos vamos de nuevo Ya al inicio Y tenemos Entonces lo que son Las En enero Lo que son Los diferentes Es vínculos Con formas Y con imágenes Paso a los siguientes Que se encuentran En febrero Que son los vínculos Con la función Hipervínculo La función Hipervínculo Como les mencionaba Solo tiene dos Argumentos Miren Comenzamos a escribir La verdad Con el signo Igual Y nos aparece La descripción Dice Crea un acceso Directo O salto Que abre Un documento Guardado En el disco Duro O en un servidor De red O internet Le voy a hacer Doble clic Para completarla Y aquí vemos Que solo tiene El argumento Que dice La ubicación Del vínculo Y el nombre Descriptivo Cada uno De estos Tanto la ubicación Como el nombre Descriptivo Deben de ir Dentro De comillas Ahora En el caso De la función De Hipervínculo Colocar aquí Toda la dirección Fíjense que es Un poco Complicado Entonces yo les Recomiendo Que hagan Lo siguiente Que vaya A buscar El archivo Usted sabe Donde lo tiene Guardado ¿Verdad? Por ejemplo En este caso Voy a abrir Un archivo Estoy Utilizando La carpeta Que dice Excel Nuevo curso Entonces voy a Hacerlo Hacia la función Buscar H Estos son otros Los archivos Que hemos venido Utilizando Entonces Para saber Exactamente La ubicación De un archivo Lo ideal Es hacerle Clic derecho Y en este Cuadro de diálogo Que se abre De las propiedades De ese archivo En la parte Donde dice Ubicación Mire Copie Toda esta dirección Porque toda Esa dirección Es la que debe De incluir En esa función La función No se ve Tan complicada Pero ya Estarle colocando Toda esa dirección Y posteriormente El nombre Del archivo Acompañado De lo que es De lo que Debe de ir El nombre Debe de colocarlo Dentro De comillas Y debe de colocarle La extensión Del archivo En el caso De los libros De excel Los que no Llevan macros La extensión Es .xlsx Entonces voy a copiar Miren Copio toda La dirección La selecciono Le hago clic Derecho Y me vengo De nuevo Al libro Con las comillas Ya abiertas ¿Verdad? Pego toda La dirección En este caso Dice Que es ¿Verdad? En el disco duro El usuario Elizabeth Del escritorio El nombre De la carpeta Y si ustedes Se fijaron Él no traía Comillas Sino que las comillas Se las puse yo Ahora A esta dirección Tenemos que agregarle Una pleca Más invertida En este caso Se utiliza Lo que es La combinación De teclas Al 92 Para sacar Esa pleca invertida Para agregarle El nombre Del archivo En este caso El nombre Del archivo ¿Verdad? También lo podemos Copiar De este apartado Miren En la parte De general Esto sí Ya es más fácil ¿Verdad? No necesitamos Copiarlo Pero a veces Nosotros lo podemos Poner con Una letra mayúscula Con una letra minúscula Y como les menciono Esta función Pues es bastante Complicada En eso ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? No es que da error Sino que simplemente Nos aparece un mensaje Que no puede Abrir el archivo Una vez terminado De agregar La dirección Y el nombre Del archivo Cerramos las comillas Ponemos Punto y coma Y abrimos De nuevo Comillas Para colocar Lo que es El nombre Descriptivo Que va a representar En este caso El hipervínculo Pues yo le voy a poner Función buscar Porque es El nombre Del libro Función buscar H Cierro comillas Cierro paréntesis Y este es El apartado Que me muestra Si no se lo coloca Dentro de comillas Lo que va a suceder Es que le va a aparecer Aquí Lo que es la palabra Nombre Dice que no puede Abrir el archivo Especificado Vamos a ver Qué es lo que leen No se puede abrir Este archivo Qué es lo que me falta Después del nombre Del archivo Miren Tenemos que agregar Dentro de esta misma Extensión Punto X L S X Que es lo que le mencionaba Que es la extensión De los libros Verdad En este caso Pues de archivo De los libros De Excel X L S X Todo eso va agregado Dentro de las primeras Comillas Vamos a ver ahora Ahora sí Siempre le va a aparecer Este mensaje Verdad Ya es una protección De De Microsoft Y dice Abriendo el archivo Algunos archivos Pueden contener virus O ser perjudiciales Para el equipo Asegúrese siempre De que este archivo Prevenga de un origen De confianza Desea abrir el archivo Pues le hacemos clic En aceptar Verdad Que si lo queremos abrir Y ahí lo que Está haciendo Pues es cargándolo Y aquí está ya El Este archivo Que es el que Utilizamos Verdad Cuando vimos la función Aquí dice Buscar H Sí Aquí trabajamos Lo que es el de Buscar H Y aquí trabajamos Se lo va a abrir En la última hoja Que usted tenga Abierta Verdad Puede ser Que esta Vamos a ver Me voy a ir de nuevo Al libro Donde estoy Que es este Puede ser De que esta función Le dé Muchos más problemas A veces aparece Un mensaje Que tiene que irse A la configuración En archivo En opciones Aquí en las opciones De excel Se viene al centro De confianza En configuración Del centro De confianza Tiene que venir A habilitar Dice Contenido Externo Aquí puede ser Que en algún momento Tenga que venir A habilitar Esto De preguntar Al usuario Sobre las extensiones Dice Habilitar Todas las extensiones Esto es no recomendado Yo se los he tenido Que cambiar Para que me pueda Abrir esos archivos Predeterminadamente Está aquí Preguntar al usuario Sobre las conexiones De datos Entonces las he tenido Todas están aquí Preguntar al usuario Preguntar al usuario Las he tenido Que desactivar Para poder mostrarles Ese ejercicio De la función Hipervínculo Porque si no Me aparece uno Y otro mensaje Entonces una vez Que ya las deshabilita Activa la primera opción A pesar de que dice Que no es recomendado Pero se debe De habilitar Para que pueda Utilizar esa extensión Con esa Función Hipervínculo Ya una vez Termina de cambiar La configuración Le da clic en aceptar Y de esa manera Ya va a poder Hacer los hipervínculos Este dice Abrir libro De tabla dinámica Este es otro archivo Que tengo aquí En la En la computadora Este es de las Tablas dinámicas Este aún No lo No lo hemos visto ¿Verdad? Porque no hemos llegado A esos temas Y así es como Utilizamos en este caso Pues la función Hipervínculo Voy a hacer otro Aquí tengo el ejemplo En el cual me voy ¿Verdad? Al buscador De Google Aquí nos abre Ya la conexión Porque tenemos Pues en este caso ¿Verdad? La conexión La conexión A internet ¿Qué tenemos Que hacer Para hacer La conexión Hacia el navegador Venir a copiar La dirección ¿Verdad? Lo voy a hacer De nuevo Aprovechando Que ya estoy aquí Entonces la copio La dirección Nos vamos Nos vamos a la página De los Hipervínculos Que es la que estamos Trabajando Una vez ya copiada ¿Verdad? Me vengo A comenzar A escribir La función Hipervínculo La ubicación ¿Verdad? Antes de pegar La ubicación Abro las comillas Y ahora Pues puedo agregar Lo que es La dirección En este caso Pues ya se incluye Todo el protocolo ¿Verdad? De http S Dos puntos La pleca Voy a borrar Esa pleca Voy a cerrar Las comillas Agrego el punto Y coma Y ahora Pues viene El texto Descriptivo Que le voy a poner Cierro comillas Y cierro El paréntesis Y en este caso Pues lo abre De manera Mucho más rápida ¿Verdad? Lo hace De manera Más rápida Bueno dependiendo De la conexión Que tengamos Pues en ese momento Tenemos la conexión Bastante lenta Pues igual Se va a tardar ¿Verdad? Pero si veo Que los hace Mucho más rápido Hacia las Los sitios web Hacia las páginas web Siempre y cuando Se tenga bueno El acceso a internet Que con los archivos Pues tarda Un poco más ¿Verdad? Entonces estos son Los vínculos Con la función De hipervínculos Que es otra forma También de poderlos Crear ¿Verdad? La función Pues como les digo Es bastante sencilla Pero si es bastante Compleja Agregar cada una De esas Direcciones Tal y como Las pide Sobre todo En el caso De los archivos En el caso Del acceso De las páginas De internet Siento que es más fácil Ir a copiarlas Pero en el caso De los archivos Si recuerden Que tienen que traerse Toda esa información Y pues no les recomiendo Que va a estar escribiendo Usted el escritorio Porque para comenzar El escritorio ¿Verdad? Lo muestra él En inglés Posteriormente Va el acceso El usuario También va en inglés El acceso El nombre Del archivo ¿Verdad? Se lo tienen que agregar Junto con la extensión De los libros Si es solo Libro de Excel Si está guardado Como plantilla Si está guardado Como un libro Que contiene macros Pues entonces La extensión Cambia ¿Verdad? No a todos Los va a poner Con esa extensión Ahora Si es un Un documento De Word Pues recuerde Que la extensión Es diferente ¿Verdad? Entonces también Tiene que Ver que Tipo de Documento De Word Es Ver que Tipo de Documento De Word Es Para agregar También Esa extensión Siempre Seguida Del punto Y posteriormente ¿Verdad? La extensión Y siempre Dentro de Este primer Grupo De comillas Porque en el Siguiente Ya identifica Lo que es El nombre Descriptivo Que sirve Para el Nombre Que le va A mostrar Y que le va A servir Y fíjese Cómo Cómo extraer Abrir PDF Quizás Quiere decir Ángela Guadalupe Extraer Se refiere A abrir PDF Fíjese Que abre También Sería De probar Sería Ahí De probar Y como le digo Puede tener El cuidado De agregar Lo que es Toda la dirección Quiero ver Si en esta carpeta No Aquí no tengo Ningún Vamos a ver Aquí Casi no tengo Documentos PDF Veamos Veamos Si tengo Alguno En el Escritorio Aquí Está Este Dice Programación Para Excel Lo que Tenemos Que ver Es Siempre ¿Verdad? Copiarle Ese Dice Ese Quiero ver Ese Esa 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 Programación Bastante Larga Quiero Ver Si Tengo Uno Más Corto Documentos Aquí Hay otro Que también Es bastante Grande Vamos a ver Hacia este Lo voy a tratar De hacer Lo principal Es copiar Toda la dirección Como le digo Siempre y cuando Aquí no cometamos Ningún error Pues entonces Este Vamos a probar Si no funciona Dice que se llama Ah Pero en este caso Aquí no me da el nombre Aquí dice Que es La carpeta Me está dando El nombre Hoy sí Aquí está No lo había seleccionado Bien aún Por eso me estaba dando Toda la ubicación Nada más De la carpeta Vamos a copiar El nombre Y lo vamos a A ver Si no funciona Igual Hipervínculo Abrimos siempre Las comillas Pegamos toda La dirección Curso Alcaldía Es el nombre De la carpeta Agregamos La última Pleca Que él no incluye Que es con la cual Vamos a agregar El nombre ¿Verdad? Al 92 Para que le salga Esa fleca invertida Y nos vamos De nuevo A la carpeta Para traernos El nombre Aquí está El nombre Para evitar Pues cometer Errores ¿Verdad? De que le vayamos A poner una letra De más Una letra De menos Así se llama Todo ese archivo Punto y coma Ahora con la extensión Vamos a ver Si no me da Error PDF Le voy a poner Vamos a ver Hay que agregarle La extensión De ese De este documento Aquí Después de este Punto Vamos a ver Dice que Es un Tipo Vamos a ver Si Punto PDF Punto PDF Hoy sí Ahí está Ahí nos va A abrir Ah sí Es todo Una hoja De Word ¿Verdad? Un temario De PDF De Word Entonces sí Nos permite También Utilizar Hipervínculos A Documentos ¿Verdad? Como PDF Lo único Que siempre Recuerden Pues verdad Es de tener A la mano El tipo De La extensión De cada uno De los documentos Que desea agregar Porque en este caso Hay que agregar Lo que es Aquí está El punto PDF Ya que Este Pues es un Documento PDF ¿Verdad? No sé si hay Dudas Preguntas Comentarios Acerca de esto Porque solo Tenemos Cinco minutos Y creo que No hemos terminado El tema El tema del día De mañana Es la seguridad En los libros Si hay algo Que aún no Lo terminamos De hacer Bueno de hecho Ahora no íbamos A hacer laboratorio Lo vamos a hacer Hasta el día De mañana Y si hay dudas O alguien Ya utilizando La función Pues algo No le sale bien ¿Verdad? Tiene algún problema Pues igual El día de mañana A la hora Que iniciamos Ahí tenemos Alrededor De cinco minutos ¿Verdad? Ahí podemos Resolver Algunas dudas Que tengan Acerca de De todos Estos ejercicios Como se los menciono Todo esto No está en la plantilla Pero yo preparé Toda esta información Para que la pudiéramos Ver ¿Verdad? Durante esta hora De clase Los vínculos La siguiente hoja Dice Los vínculos Con la herramienta Hipervínculos Pues estos son Los vínculos Que creamos ¿Verdad? Sin utilizar La fórmula Muy bien Ángela Sí Practique ¿Verdad? Ahí con el Con algún documento PDF Que tenga No olvide Poner la extensión Y si le sale Algún error O algo ¿Verdad? Recuerden Que tienen que ir A cambiar La configuración De Excel ¿Verdad? Allá en archivo Y a deshabilitar Todas esas opciones Para que les funcione Porque todo eso Pues pueda que les dé Algún error No error Sino que simplemente Tira un mensaje Que no se lo puede Abrir ¿Verdad? Si no colocamos La extensión También tira Ese mensaje De error Y este dice Los vínculos Con la herramienta Pues de hipervínculo ¿Verdad? La herramienta De hipervínculo Es la que utilizamos La que hemos estado Utilizando Mejor paso Al siguiente Que son los vínculos En la hoja De cálculo ¿Cómo hacemos Vínculos Para crearlos Dentro de la misma Hoja de cálculo? Pues utilizando La misma Herramienta ¿Verdad? Les voy a mostrar Aquí lo que hice Copio esta Esta tabla ¿Verdad? Y la voy a ir a pegar Allá por la hoja Ahí tengo En la mil Entonces aquí Voy a irme A la Z Recuerden Que este cuadro De nombre Es la forma Más rápida De moverse ¿Verdad? Dentro De las diferentes Celdas Z5000 Dice Mira Aquí está La Z5000 Entonces aquí Lo que voy a hacer Es pegar A este cuadro De ventas Con los productos ¿A dónde me quedó El 5000? Ah por aquí Me quedó Aquí está Aquí está La celda 5000 Con los productos ¿Verdad? Del mes de enero Entonces tengo Que irme al inicio Pero antes de irme Al inicio Aquí voy a crear El hipervínculo Para no estar Utilizando La barra Entonces Aquí El texto descriptivo Le voy a poner Inicio Y aquí la referencia De la celda Si la quiero Hacia A1 ¿Verdad? Estoy dentro De este mismo documento Por lo tanto No voy a seleccionar Nada Aquí estoy En la hoja De abril Aceptar Y aquí tengo Ya el vínculo Para irme Entonces aquí Vengo y selecciono Esas Dos celdas Porque no cabe ¿Verdad? Para la venta Ventas De marzo En este caso Pero ahorita Le voy a poner Únicamente Bueno no sé De qué mes Me la llevé Así lo voy a dejar Ahora me vengo ¿Verdad? Y de nuevo Con el clic derecho O utilicemos ya Lo que es La pestaña Insertar Vínculo Y aquí Ventas ¿Verdad? Pero ventas No sé de qué me será Pero no me interesa eso Esto es lo que me interesa Miren Escriba la referencia De la celda Se recuerdan Que la hice A la Z 5000 ¿Verdad? Entonces esa referencia Es la que tengo Que colocar aquí Para irme de manera rápida Hasta donde se encuentra Esa información Dentro de la misma hoja Llamada Abril Aceptar Y aquí está Estas están de color gris Porque lo que hice Fue aquí En inicio Estilo de celda ¿Verdad? Aquí están estos Diferentes formatos De colores Y de letras Para las celdas Entonces este le apliqué Que se llama Celda de comprobación Y por eso se ve Con ese Aspecto Y ahí está El hipervínculo Que me lleva Hacia El cuadro De ventas Que se encuentra Colocado En la Columna Z En la fila 5000 Y esta es la manera Como se hace ¿Verdad? Dentro de la misma Hoja de cálculo Donde tiene demasiada Información Para evitar Estar haciendo eso Porque desde la 5000 Hasta la 1 Pues es mejor ¿Verdad? Crear esos Hipervínculos Y de una vez A la par de ellos Pues le pone El hipervínculo Para irse Al inicio En la siguiente Hoja He creado Los botones Con programación Pero ya no me quedó El tiempo Para Explicárselos Estos son botones Que también Se utilizan Como vínculos Para moverse A las otras A las diferentes Hojas de cálculo Y también son botones Que ya en programación ¿Verdad? Esto sí es un poquito No es vínculo Sino que es parte De lo que es La programación La pestaña Se utilizan Con la pestaña Programador La cual se tiene Que activar También en los Complementos De Excel Porque no está Siempre activa Esto es cuando Ya se trabaja Con macros Entonces estos botones Se crean Son los botones De controles De formulario Este se llama Botón de control De formulario Y también se utilizan Para poder moverse Dentro de las diferentes Hojas de cálculo Por ejemplo Ese botón ¿Verdad? Me mueve Hacia la hoja Hacia la hoja De diciembre Y este pues Me mueve A la hoja De julio ¿Cómo se crean Estos botones? Con la pestaña Programador En la pestaña Programador Le hace clic A este grupo De herramientas Que se llaman Controles Aquí hay dos grupos De botones Y el primer botón De la parte de arriba Se llama botón De control De formulario Lo selecciona Y lo viene A dibujar Una vez Que lo termina De dibujar Le va a aparecer Este cuadro Donde dice Asignar macro Ese es el botón Número 6 Ese ya es un número Predeterminado Según el número De botones Que ha creado Le hace clic En nuevo Y aquí Se viene A la ventana De Visual Basic Como les dije Esto ya es Programación ¿Verdad? Aquí ya está El nombre Del botón Y estos son Los códigos Mire que se utiliza Para hacer El enlace En este caso Escribimos La palabra De hoja ¿Verdad? La palabra Hoja En inglés La vamos A escribir Posteriormente Abrimos Paréntesis Abrimos Comillas Y agregamos El nombre De la hoja Aquí Él le muestra Mire cuántas Hojas De cálculo Hay Si usted se fija Están desordenadas Porque aquí está La 1 La 10 La 11 La 12 Y entre paréntesis Está el nombre Con el cual Yo he llamado Cada hoja Entonces en este caso Voy a hacer Este A la hoja Índice Cierro comillas Cierro paréntesis Colocamos un punto Y luego agregamos Esta sentencia Y con eso Terminamos De hacer Ya el código Para la programación Que tenemos Que hacerlo Ahora Cerrarlo Y este botón Al hacer Clic Sobre él Me va A llevar Hacia la dirección Que le puse Ahora Falta Cambiarle El nombre Le hacemos Clic En editar Nombre ¿Verdad? Y venimos A borrar El nombre De botón 6 Y Y le agregamos Pues el nombre Del enlace Hacia donde Nos queremos Dirigir Y hacemos Clic afuera Y con eso Pues de nuevo Nos va A funcionar Buenas noches Verónica Ya terminamos Porque ya Nos pasamos De la hora Verdad Solo quería Terminar Mostrándole Estos botones Que son botones De programación Pero que también Les pueden funcionar Para utilizarlo Como botones De hipervínculos O vínculos Para moverse En las diferentes Hojas De hecho Se ve Se ven Con mucha Mayor presentación Cuando se crean Estos botones Al inicio ¿Verdad? Del libro Para colocar El índice Si hay dudas Preguntas Acerca de estos botones No sé Si los van A poder Ustedes Practicar De todas maneras Ahí queda El video Porque ya No tengo Tiempo De podérselos Si 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 Maybelline También Ya terminamos De hecho Ya no Pues no Tengo tiempo Para Volvérselos A mostrar Como se Hacen ¿Verdad? Pero como le digo Cualquier duda O algo Pues El día De mañana Podemos Este De nuevo Resolver Las preguntas Que tengan Acerca de eso Así es que Que pasen Una Feliz noche Que tengan Un buen Descanso Y nos conectamos De nuevo El día De mañana A las 8 De la noche Buenas noches Luis Buenas noches César Que bueno César Practíquelo Y cualquier duda Mañana me preguntan Feliz noche Para todos